Todo el mundo se preguntó Dentro de nuestros corazones Olvidándose de los temores Así fue como sucedió Esta linda bendición Hoy en día somos una historia en vida Y no existe nada que nos impida A disfrutar de este amor que nos tenemos Si Dios nos unió fue pa' que nos amemos Hoy en día somos una historia en vida Y no existe nada que nos impida A disfrutar de este amor que nos tenemos Si Dios nos unió fue pa' que nos amemos Sin importar circunstancias, sin mirar la distancia Gracias fue la respuesta Que nuestro amor, porque nada cuesta darle valor Los detalles que iniciaron esta relación Hoy en día somos una historia en vida Y no existe nada que nos impida A disfrutar de este amor que nos tenemos Si Dios nos unió fue pa' que nos amemos Hoy en día somos una historia en vida Y no existe nada que nos impida A disfrutar de este amor que nos tenemos Si Dios nos unió fue pa' que nos amemos Todo el mundo se preguntó Como se dio, como se dio Como se dio nuestra relación Como se dio nuestra relación Como se dio nuestra relación Entregándole todo a nuestro Dios Como locura que nació Dentro de nuestros corazones Olvidándose de los temores Así fue como sucedió Esta linda bendición Hoy en día somos una historia en vida Y no existe nada que nos impida A disfrutar de este amor que nos tenemos Si Dios nos unió fue pa' que nos amemos Hoy en día somos una historia en vida Y no existe nada que nos impida A disfrutar de este amor que nos tenemos Si Dios nos unió fue pa' que nos amemos No, 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 no Ya hay nada, yes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.